cuando vayas por ahí diciendo truco o trato vale donde pondrás las chuches en una bolsa no vamos a hacer un cacharrito para llevarlas vale cogemos un bote de estos un bote de estos que es de jabón es el cuarto de baño lo vamos a cortar por aquí mira lo cortaremos por aquí vale lo cortamos así luego le haremos un agujerito aquí y otro aquí y le pintaremos una cara de fantasma también ya está cortado mira lo hemos hecho lo hemos cortado y le hemos hecho un agujerito aquí y otro agujerito aquí vale y le ponemos la cuerdecita para llevarlo claro el día de la noche de halloween cuando subas a casa de de sandra y tengas chuches allí te llevas un cacharrito como éste claro eso es también te la puedes comer sí que chiflan las chuches es que parece que esto hay hoy ya vale ya tenemos hecho esto ahora le vamos a hacer la cara del fantasma por un lado le hacemos una boca de susto de uuuh y por la otra le ponemos una boca cerrada vale vale vamos a hacerle lo primero unos ojos muy grandes como dos ojos muy grandes y a ver la boca de susto a una naricita pequeña como la tuya y ahora una boca muy grande de susto así de grande pues la nariz está más grande más grande todavía más grande yo veo la nariz más grande la nariz más grande no porque como la nariz está debajo de la sábana solamente se nota un poquito la sábana que llevan los fantasmas tiene los agujeros para los ojos y para la boca para que puedan hablar pero la nariz tú crees que deberíamos hacer una nariz más grande es lo hacemos más grande bueno pues lo hacemos un poquito más grande un poco más así así de asusto de asusto clara sí ahora sale lo que vamos a hacer por detrás vamos a hacer también unos ojos muy grandes y este fantasma es un fantasma que han castigado a no hablar porque asustaba mucho a los niños hacía muchas veces con la boca muy grande y entonces cogió a alguien que le molestaba que estuviese siempre haciendo eso y dijo pues te voy a coser la boca y le ha hecho una boca cosida y una nariz que tú quieres que le haga una nariz una nariz más grande ¿te parece bien? más un círculo no no así 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 está bien y ahora aquí ¿sabes lo que podemos hacer? poner tus caramelos ¿ponemos este también? no 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 vale vale pues ya tenemos otro cacharro más no más chuches más chuches sí ahora vamos a hacer fantasmas ¿vale? ¡uhh! 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 Gracias.